Música 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 ¡Suscríbete! 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 hay uno hay uno hay uno Aaaaah hay uno le murió el palito le murió el palito y lo va a cazar con cien el de la camisa de rojo lo suban pues a de la camisa de cuadro y lo va a cantar El grupo de los Pesco de restauración ¿Dónde tengo Pesco de restauración? ¡Los prensos! ¡Los prensos! ¡Los prensos! ¡Los prensos! ¡Una buña para él! ¡Presión de 40 años! Que me voy a cantar Un poquito pido Me iba a regalar $7,000 pesos Y este hombre me dice Espérame Y este hombre me dice Que lo voy a cantar ¡Sí! 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 Él dice que lo va a cantar Si lo anda como yo Pero si se equivoca No se lo doy Vamos a ver Viene el maestro Marca el pollito pido La tabla ¡Métame! ¡Mélice! ¡¿Te has hecho por attitude? ¡Ey! ¡¿ After I start? ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Pos siento! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Letta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Un aplauso al mundo! ¡Vamos, me está buceando! ¡Un aplauso al mundo! ¿Cuántos más quieres que yo cante? Que creyente que yo venga aquí ¡Vamos! ¡Bravo! ¡El saco! ¡El maco! ¡El gallo! ¡No está en la cara que cante el maco! ¡Yo era un sacito! ¡Pero yo era un saco! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!